En un contexto global donde el turismo se erige como un motor crucial para el crecimiento económico, El Salvador ha experimentado un notable auge en este sector, consolidándose como un pilar fundamental para la economía nacional. Al igual que España, donde el turismo ha sido el principal impulsor del crecimiento económico, El Salvador muestra una tendencia ascendente que refleja su potencial turístico. Según datos de ExcelTour, el PIB turístico de España creció un 13.1% en el último año. Este fenómeno se repite en El Salvador, donde el turismo ha incrementado su contribución al PIB del 5% en 2022 al 11% en 2023, evidenciando la importancia de esta industria como fuente de divisas e ingresos. El clima de paz que El Salvador experimenta actualmente ha atraído a diversas personalidades internacionales, Entre ellos, funcionarios y deportistas, como el futbolista español Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid de la Primera División de España, quien recientemente visitó el país junto a su novia Patricia Noirvé. Ambos se encuentran disfrutando de la belleza natural de la costa salvadoreña. Su visita destaca la creciente atracción internacional hacia los destinos turísticos del país. Las playas salvadoreñas, junto con sus volcanes, lagos de agua turquesa y pirámides mayas, rodeadas de vegetación exuberante, continúan posicionándose como destinos atractivos a nivel mundial. Durante décadas, el temor a la violencia de las pandillas y la pandemia de COVID-19 en 2020 frenaron el crecimiento del sector turístico. No obstante, 2022 marcó un punto de inflexión, recuperando el 96% del turismo prepandemia. Según la Corporación Salvadoreña de Turismo, CONSATUR. La Organización Mundial del Turismo situó a El Salvador en 2023 en el cuarto lugar a nivel mundial y primero en América Latina en términos de incremento de visitantes internacionales, superando a Colombia y a República Dominicana. Hasta noviembre de 2023, El Salvador recibió alrededor de 3 millones de turistas, reflejando un crecimiento del 27% en comparación con 2019. Las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Nayib Bukele han sido claves para este resurgimiento. El impacto económico del turismo en El Salvador es notable, con un aporte de 3.6 millones de dólares, posicionándose como el segundo sector que más contribuye al PIB del país, después de las remesas con un 11,3% en el tercer trimestre del 2023. Con estas cifras, El Salvador reafirma su compromiso con el turismo como estrategia clave para la revitalización económica, impulsando el desarrollo sostenible y promoviendo la riqueza cultural y natural del país en el escenario global.